hola hola creme amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de comenzar si no están suscritos bueno los voy a invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones bueno como vieron en el título hoy les voy a enseñar los premios de un evento chicos así que prepárense para ver todos estos premios pero antes de hacer todo eso los invito otra vez a que se suscriban ahí que aprieten bien duro el botón de suscripción y que activen la campanita también aquí en su gran laia y dejen su like chicos y ahora sí sin nada más que si compartan el vídeo y ahora sí chicos nos vemos después de la gente bueno bueno que mis amigos ya estoy aquí en la página como ven si mi voz se escucha diferente es que he cambiado la forma de grabar y puede ser que se escucha diferente pero bueno estos son los premios chicos aquí están estos cuernos esta gorra esta gorra es como de de fresa o algo así no sé chicos y ahí están todas esas tortugas que me gustan mucho lo único que cambia el color pero las tortugas son iguales chicos la gorra está muy bonita me está gustando los los premios que están aquí eso si va a costar robux chicos no va a ser gratis me gustó mucho las tortugas pero además de eso chicos me gustó mucho este muñeco que está aquí que es verde y tiene un ojo me gusta muchísimo chicos porque yo me quiero comprar el dominio que se parece a ese muñeco y eso me gustó mucho chicos bueno aquí está el sol mitad sol y mitad luna y por arriba como unos gelámpagos pero de sol y bueno esto también se ve muy bonito quiero que me comenten cuál de todo esto es su favorito aquí están las alas todo esto igual esto parece de mujer pero se ve muy bonito chicos y ahí está todo lo demás ahí está como ven bueno chicos esta era toda la información hoy espero que este vídeo de la que ha gustado si les gustó dejen su like ahí y siquiera se activa la campanita y ahora sí adiós y